Muchos creen que es muy fácil ser locutor o hacer locución. Pero hay dos desafíos que detonan la competitividad de todo locutor. Dos desafíos de la locución. Ser locutor profesional no es un tema de voz bonita. No. Y sé que lo he dicho muchas veces. Voces bonitas hay muchas regadas en el mundo, ¿eh? Pero el propósito de la locución es llevar el mensaje de la forma adecuada a las personas indicadas. Primer desafío. Interpretación. Es la actuación con la voz. Es la representación de un personaje. Es transformar una idea en algo significativo para alguien en específico. Es como el personaje de una película. Tiene un rol específico que desempeña basado en su personalidad. Y sus rasgos son importantes. Desde su comportamiento, su expresión, si siente dolor, si siente alegría y muchas cosas más. Y no es lineal o estático. Contiene la mayor cantidad de inflexiones que la audiencia puede identificar. De lo contrario, todo el tiempo sonará monótono. El locutor tiene un propósito y depende de su personaje, el guión y la dirección. Por eso insisto que no se trata de una voz bonita. Se trata de una voz dúctil que pueda depositar el mensaje eficazmente. La locución es una rama de la actuación. Y por ende, la interpretación es muy importante. Desafío número 2. Impostación. Aclaro. Impostación es. Emisión de la voz en toda su plenitud. Sin vacilación y temblor. Rai. Es como una guitarra bien afinada. Capaz de exponer todos sus matices. Dicción, proyección, modulación, etc. Plenitud. Esta capacidad física se ejercita, se practica y se perfecciona. A veces en tonalidades altas, bajas, arrebatos, guturales o susurros. Sí. ¿Ahora entiendes por qué es un desafío? No es fácil. El reto no es llegar. El reto es competir. Participar en un casting. Con los mejores y dar lo mejor de ti. Sí. Ya me emocioné. ¿Pero qué pasa cuando el proyecto es tuyo? ¡Uf! Cuando tú representas tus propias ideas y requieres expresarlas de la mejor forma, para que le quede claro al auditorio y recibas el reconocimiento que estabas buscando. Es muy importante. La locución es un desafío. Instruyete. Practica. Da lo mejor de ti. Y si requieres apoyo, contáctame. Like, comenta, comparte y suscríbete. Hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!